Esta es la historia de mi novia Con la que yo me pensé casar La muchacha pobre de la historia La niña buena que me supo amar Flor era su nombre y me quería Su primer amor yo le enseñé Éramos felices pero un día Por una niña rica yo la abandoné Flor, mi bella flor Soy el más tonto de los hombres Yo no merezco ni tu nombre Yo no merezco tu perdón Flor, mi bella flor Esa mujer fue una aventura Tú eres mi amor, mi novia pura Mi querida flor Una mañana hasta mi puerta Su madre me vino a decir Que su hija flor estaba muerta Este recado me dejó al partir Eres lo único que tengo ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer si tú no estás? Guárdame siempre en tu recuerdo Nunca en tu recuerdo Nunca en la vida nos veremos Nunca en la vida nos veremos más Flor, mi bella flor Flor, mi bella flor Flor, mi bella flor Esa mujer fue una aventura Tú eres mi amor, mi novia pura Mi bella flor 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 Mi bella flor